¡Qué vergüenza, tío! Dos derrotas seguidas, ¿eh? Y encima han tomado Jerusalén, han tomado Trípoli, los Fatiníes... Estamos en la B, porque además estaremos fatal de tropas. 2.500 levas. En cuanto nos ataquen los Fatiníes de vuelta, nos van a destruir, que las flipas, que tienen 8.000 levas. ¿Sabéis? Nos van a... nos van a viar, pero bien. ¿Sabéis? Es que tienen muchas ciudades, tío. Es que son muy grandes, tío. Mira. Estos ya son Hamadid, pero todo esto son... son Fatiníes, ¿sabéis? Ahí están asediando Alepo. Entiendo que la están recuperando los Selyúcidas, la ciudad de Alepo. Vale. A nivel de clan estamos al 3.500. Estamos a tope de acompañantes, no podemos hacer mucho más. Perder Jerusalén y Tiro son muchas tropas perdidas. Pietro va a tener que irse a servir a otro del paso que va al tema. Joder, no me digáis eso, gente. No me digáis eso. Yo quiero... quiero... Realmente quiero recuperar Jerusalén. Pero... Va a estar difícil contra los Fatiníes, ¿eh? ¿Por qué tienen colores distintos? Son el color de cada casa. En este caso de la Orden de San Lázaro y esa es la... El estandarte de la Casa Jautevil de Bohemundo. Y si haces una conjura, ¿para qué? ¿Para ponernos en el trono? A ver, ya está la Casa de Normandía aquí de por medio, intentándolo. Lo que pasa es que no tenemos nivel de clan y nos van a decir que... Van a elegir a otro que no sea Pietro. Va a ser rey de Jerusalén. Estaría bien mejorar un poco armaduras, armas y demás. Pero no sé si encontraremos algo que merezca la pena. Estos guantes son un pelín mejores, pero... Mucha pasta para lo que es. ¿Sabéis? Esta guerra con Sicilia no termina. Y me da que vamos a tener que ir al final a ganar algo allí. Que nos declararon la guerra un poco por la cara, porque pasó Pietro por allá y tal, pero... Si no es que tenga la influencia o no. O sea, es que no había nobles para reclutar. O sea, es que no los había. Los he tenido que liberar muchos y ahora se están recuperando un poco. Pero... Les ganó una batalla el toros, los metió a todos presos y nos... Nos condenó la guerra, tío. Tal cual. Ahora mismo yo creo que nos convendría atacar a alguien un poquito más débil. Yo atacaría o a los Selyúcidas o al Sultanato de Rum. Y me haría con Konya. Sí. Porque los bizantinos es tirarnos un poco un tiro en el pie, ¿no? Sí. Probablemente. Probablemente. Nada, nada. Se interesa a los Selyúcidas, tío. Aún así estamos ganando algo de pasta, tío. Ni tan mal. Los bizantinos nos comen, ¿no? 8.000 levas son muy duros. Los Selyúcidas también tienen 8.000. Es que estamos rodeados, tío. Estamos rodeados por peña más dura que nosotros. Armenia es lo único que podríamos... Rematar. Sabéis. Es lo único. Podríamos atacar en Italia a los sicilianos, pero es un poco... Tal, ¿no? Hacer ese tema. No sé. Vamos a ver qué sucede. Es históricamente bien hecho. No, no, no. El mod... El mod... Por eso os lo decía antes, que a mí me está gustando de esta serie mucho el hecho de que sea difícil. ¿Sabéis? Eso me está gustando bastante. Hola, Cord. Me está gustando bastante que sea complicado, que sea difícil, que te ataquen por todas partes. Porque realmente los estados cruzados que se generan en Oriente Medio en esta época tienen mucho de eso. Tienen problemas por todas partes. Tienen gente que les ataca desde el norte, desde el sur, desde el este. ¿Sabéis? Es una locura. Entonces, a mí me parece que está muy bien, que es acertado. ¿Sabéis? La verdad que sí. Encima, si hacemos una revuelta, tenemos que luchar en una guerra civil. Y no creo que esté el reino ahora para guerras civiles, la verdad. Completamente honesto, ¿eh? Torneo bastante malardo, ¿eh? Bastante, bastante malardo. ¿Nombre del personaje? Pietro Stracci. Pietro Stracci. Pues no sé, tío. Pues no lo sé. Es que los bizantinos son fuertes, ¿eh? Hostia, los bizantinos, ¿eh? Le han quitado a Hátara aquí a los venecianos. Ojito con los romanos, ¿eh? Que van como un tiro, ¿eh? Se han hecho con Belgrado. ¡Hostias! Se han hecho con Halic. Cuidadito con los putos romanos, ¿eh? Que van como un tiro hacia Europa, ¿eh? Casi nada. El sultanato de Madrid, ¿qué tal? 5.000 levas. Estos podrían ser un objetivo potente ahí en Benghazi. No sé si querrán declararles la guerra. Están muy lejos, quizás. Coño, un asedio sobre Trípoli. ¿Quién está atacando? A los... ¿A los Fatimíes? Los Selyúcidas. Estamos en tregua. ¡Qué pena! Porque si no, formamos una alianza con los Selyúcidas para reventar a los... A los Fatimíes. Bizancio está muy OP. Yo he jugado como Bizancio de ojito que reparten bien. No me extraña. En esta época eran bastante goz. Daos cuenta que el emperador se alejó con Neno. O sea, tiene sentido que sea... Que estén rotos. O bastante fuertes, al menos. Así que sí, sí, tiene sentido. Vaya shit que hay, tío. De... De armas y armaduras la mayor parte del tiempo, ¿eh? Bastante F. ¡Buah! La verdad es que no tenemos mucha salida tampoco, ¿sabéis? Ir a Italia. Hacernos con Palermo. Pero hasta ahí podemos leer porque es lo único que... Tal, porque es el condado de Sicilia, ¿no? El ser reino de Sicilia. El único que es... Sí. El amigo Ruger primero. Es el único que es asumiblemente... Tal. Podemos coger un barco hacia allá, ¿o no? ¿Y si reemplazamos la lanza por un arco? A ver, a nivel jugable probablemente muy bien, pero... No sé qué opina la peña. Esmierna 28.000 monedas. Una clavada. ¿Qué dice Máximo? ¿Cómo estamos? Si se alejó con un hino, ¿le han saltado ya las revueltas spameras del final del escenario? No. Gente, le tiramos la de... Qué guapa es tu hija, Ana. ¿Le tiramos la de qué guapa es tu hija, Ana? Vamos a mandarle una carta. Y le voy a decir... Tu hija ya es muy madura para su edad. ¿Sale o no? ¿Sale o no? Qué guapa es tu hija, Ana. Parece una monja. Va, me va a decir que no porque está el Banner King si hay mucho tema cultural ahí de por medio, ¿veis? No me va a dejar. No. Habría que pagar además medio millón. No me va a dejar porque está puesto el Banner King, así que necesitamos a alguien de la misma cultura. Tiene que ser Normanda. Así que no os rayéis. Tiene que ser alguien de cultura Normanda. Femenino. Femenino. Está complicado, ¿eh? Está difícil la movida. Adelaida del Basto. Lo veo negro. Lo veo negro. El Pietro en corto. Tampoco estás tan buena. ¿Qué dice Spartan? ¿Cómo va nuestro cruzado? Buah, día fatídico hoy, ¿eh? Nos han dado por todos los lados, tío. Hoy... Mira, un caballo, un cosiano. Hoy nos han dado por todos los lados, tío. Hoy nos lo han explicado, tío. Voy a ir. Necesitaría una lanza mejor que esto Increíble gameplay Trepidante de Matar caballos En la cara me ha dado En toda la cara de guarro Bueno Gente, es que el Kosiano es un caballo De categoría 6 que está buenardo A Ezio era el mata caballos Normal, con la lanza, tío, era Dios Matando caballos Una máquina, tío De castigar equinos A tomar por saco Mattingly, eh Tenía que haber estudiado más Confirmo Cuando vuelve a Ezio Vuelve muros Viola caballos Y come mujeres Gente, acaba de terminar Su primera temporada Además le hemos echado como No sé, tío Como un gullón de horas, tío Tiene como 30 vídeos en YouTube Todos los personajes tipo R, B, M Eran mata caballos Real, tío Con el daño penetrante Matabas muchísimo caballo, tío Era una locura Sabéis Era una verdadera locura Se te iba a las manos O sea Al final, tío Era Yo qué sé Bueno, el daño contundente Con Bruno Con la maza Yo recuerdo matar caballos Con la maza de Bruno También, ¿no? Yo recuerdo Matar también Mucha movida Con aquello Hostia, no podemos utilizar El cosiano todavía, ¿eh? Pues me lo quedo Necesitamos Más en cabalgar Más puntos en cabalgar ¿Qué dice Deidam? ¿Cómo estamos? Ha hecho acabado Con todos los caballos del imperio Ahora tienen que ir A pata a todas partes Era bestial, tío Era bestial Era la serie de Hacer cecina, ¿eh? Procederé a clasificar A todos los personajes Que conozco hasta el momento Como tropas What the fuck Era una barbaridad Lo de Aethio matando caballos A ver Todos los personajes Con el realistic battle mod Lo que comentabais por ahí El daño Al final El daño penetrante Y el daño contundente En ese mod Estaba loquísimo En este Pues son los arqueros Son los arqueros No sé si en el vanilla Entiendo que es tema De lo vanilla También ahora mismo Que están también rotos Los arqueros Por lo tanto Habrá facciones Como los Kuzahid Que en el juego base Ahora mismo Estarán completamente broken ¿No? Mira si se puede declarar La guerra de los armenios No creo Tendremos tregua Habrá tregua Seguro ¿Dónde coño está? ¿Veis? Hay tregua Hay tregua Amigos Georgia Deberíamos atacar A los Selyúcidas En el vanilla Los arqueros Están los rotos Disparan a velocidad Como metralletas Pues como en este En este mod Tienen un problema Claro con ellos No me extraña Que en el realistic battle mod Dijera No, no, no Podríamos hacer Una alianza Con los Selyúcidas Nos sale caro Pero necesitaríamos Pasta Necesitaríamos Más pasta Dinero Que no hay Gente No Hay Plata No Hay Plata Como para establecer Esa alianza No hay plata Ni para establecer La alianza O sea Nosotros tenemos 134.000 Que no está nada mal Pero estamos pagando Unas contribuciones Bestiales Pero Bestiales No lo sé Tío Es que solo puedo llevar 100 hombres A Italia Tío ¿Sabéis? Podríamos ir a partirnos La madre allí La verdad Lo hacemos Vamos a darle caña Yo creo que es buena Vamos a dejar Peña aquí Toda la que Sea necesaria Creo que en el barco Solo caben 100 personas Solo caben 100 menes Mucha gente Voy a tener que dejar Me temo Qué penita Tío Estoy sufriendo Estoy sufriendo Macho Vale Pille en el barco Y vámonos Venga Vamos para Sicilia ¿Sabéis? Asaltamos un poquito Por allá Y para adelante Tío ¿Queréis dejar el barco Aquí en Bicerte? ¿Esto cómo se pronuncia? Bicerte Bicerte Bicero No sé Vamos para allá Tío Vamos para allá Dejamos ahí el Gente Esto es Es cartado Eh Dejamos el 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 barquito Y yo creo que cruzamos Con el ferry ¿No? Porque si no ¿Dónde vamos a dejarlo? Aquí no hay sitio Para dejar barcos ¿No? Hombre lo podríamos dejar aquí en Ancona Casi mejor ¿No? Territorio de los estados papales Lore De atacar Italia El papa Le han quitado Roma Porque es verdad que le han robado Roma Los normandos al sur Y pide ayuda De los cruzados Para poder defender su territorio A la desesperada Lore Eso no es cartado ¿Cómo que no? Gente No me No me rayéis Cartado ¿No? Esto es cartado Gente Cartado es la aldea Que hay en el golfo Debajo de la ciudad Aquí ¿Quieres decir? Vale Bueno Sí Ok Cartado Gente Cartado Gente Eso es Túnez Es cartado Gente Es cartado Ya está Es lo que hay Y al que no le guste Pues Pues ya está Oye Y por España ¿Cómo van las cosas? Gente Bueno Castilla aguanta más Que la última vez ¿Os acordáis la última vez Que jugamos en la Europa 1100? Que Castilla fue Aniquilada Nivel Dios Verdadero Lore De la invasión a Italia Pietro quiere desvalijar conventos No hombre Gente ¿Por qué? Pietro no tiene chance No tiene chance De redimirse Amigos Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Un momento Gente Por favor Gente Solo fueron Cuatro monjas Solo fueron Cuatro monjas No critiquen No critiquen Si no conocen A las monjas Que a Soradela La ven Tapada Siempre No tiene chance Pero si tiene chamba Real Chamba Tiene Toda la que quiera O sea Lo de Pietro Desde que ha empezado Desde que hemos retomado La serie de Pietro Hay que decir Que no ha parado De tener trabajo Desde el primer momento O sea Ha sido Abrir el game Y siempre hay una guerra Siempre hay un tema Siempre hay algo Que hacer con Pietro Es una cosa Gente A la batalla Vamos a ayudar A los venecianos Están en guerra Con ellos Cavalry Follow Surgeants In charge Troops Forward Infants Stay close Troops Forward Infantry ¡Vale! Ellos quieren aprovechar El río Supongo Vale Hay codere de bajas Timidín Hasta que hora Es el directo De hoy Nos quedan Como 15 minutitos Vamos a rodear Vamos a rodear Hola Torbium Buenas noches Vamos Atraviesa Atraviesa en el río Eso es Muy bien ¡Vale! 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 Arte Madre 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 explained No sé si nos ha salido a cuenta toda esa movida. La verdad. Creo que no nos ha salido a cuenta. Juego los parries, eh. Menudo parry de la señora el traje azul, eh. Con dos cojones, menudo parry me ha hecho, con una daga o algo así. Y se ha quedado tan a gusto la señora. Ah, que avancen ellos. Que avancen ellos, yo ya no avanzo más. Tenemos que aprovechar a los arqueros. Lo veo jodido, eh. Lo de los parries, tío, lo tienen que arreglar, eh. Quisieron darle más dificultad. Yo me acuerdo que había otra época en la que era muy fácil hacer muchísimas bajas. Con armas a dos manos. Y yo creo que le han querido dar como muchísima dificultad. Para que las unidades te bloqueen más ataques y tal. Sea más lista la IA. Pero lo que han logrado es que sea completamente surrealista el tema. El veneciano está moviendo las tropas. Debe ser el más listo, el más... Tenía una maza, ¿no? No, la señora. Me ha hecho un parry el espalado de dos manos. Luego os digo, la lanza con él. Vaya cojonazos. Vienen despacito, pero vienen. Estos son guardias palatinos, bizantinos. Deberían poder tener cierto empaque. Hay un mod que arregla eso. ¿El Realistic Battle Mod? ¿Te refieres de Ida? ¿O te refieres a otro? Tiene una daga bajo la manga. Real en el sobaco. Me preocupa su caballería, así que vamos a ir a por ellos. Vale. Vale. Reclieguen. Yo la de la la calzaba a uno. ¡Trope! ¡Los formaciones! ¡Soldiers! ¡Los formaciones! ¡Nos revientan! ¡Nos revientan! No sé muy bien los venecianos dónde andan, pero andan por ahí. Toma por culo, Ana Grimaldi. Es una pedazo de F para nosotros, deberíamos replegarnos. Los venecianos no ayudan nada, tío. Están ahora peleando. Están ahora peleando. No sé cuántos quedan. Un chorro, ¿no? Un chorro. La doña por aquí. Tiene a llevarse lo mismo que ha traído antes. Ahora se lo lleva. Buena llegada a Italia, ¿eh? Menudo día de mierda, de derrotas y de problemas con el Pietro, ¿eh? No ganamos una, tío. Cómo van! Cómo van! vale no sé si me podré retirar no creo que pueda salvar a nadie ni pueda salir huyendo 24 bajas, Pietro 24, eh ah, pues sí 24, eh no sé con cuántos hombres creo que solo Pietro solo Pietro al menos hemos salido de la batalla la Virgen Santa terrible, eh están roneando aquí a Ancona un montón de señores de estos menes al menos se puede reclutar un montón de leva italiana aquí algo es algo es, amigos pero no creáis que está nada sencillo el tema, eh torneito en Ancona estoy más a ver si puedo reclutar tropas y hacer algo, eh acabo de reclutar unos ballesteros genoveses que no sirva como precedente el que acabe de ¿sabéis? está el admin no lo sé a ver de todas maneras han sido 24 bajas entonces es por aquí vale, podemos reclutar más peña son tropas italianas amigos amigos nos quedamos yo creo que en Ancona hasta que pase un poco la tormenta está peleando el papado y la república de Venecia contra contra los normandos esta peña están bien los italianos el problema es que son todo leva ¿sabéis? entonces ahora mismo podemos hacer muy poco muy, muy, muy poquito voy a reventarme a esta peña son ciervos son, vamos son sí, son ciervos y así ya podemos al menos mejorar un poco la peña lo bueno de esto los italianos se pueden mejorar en ballestero que probablemente estén aún más rotos que los arqueros en un daño de pelotas seguro amigos nos vamos a quedar en Ancona voy a meter un guardado vamos a ir a la fortaleza y me voy a ir retirando ¡ah! antes de irme tengo que contarles una cosa amigos tengo que contarles una cosa tengo que darles una noticia tengo que darles una noticia voy a dejar el Pietro por aquí sentadito tranquilito aquí en Ancona ¿vale? y amigos yo con esto y un bizcocho hasta mañana a las 10 de la noche de la península española como siempre y con Москв y Gracias por ver el video.